hola a todos aquí estamos de nuevo en nuestro canal seguimos haciendo entrevistas a proyectos sociales en este año estamos muy enfocados en proyectos educativos y las economías circulares construidas sobre bitcoin y hoy estamos hablando con cuba bitcoin y el fundador de este proyecto javier porte javi bienvenido al canal es un placer muchísimas gracias gracias por esta invitación bueno en principio cuéntame un poco sobre ti que hacías antes cómo conociste bitcoin y cuál era la motivación para emprender este proyecto bueno lo primero es que cuba hay que aclarar que cuba empieza a tener internet lo que es internet las personas empezamos a tener internet por allá por el 2017 2018 antes había internet pero era a nivel institucional es decir las empresas del estado prácticamente el estado era el que dominaba o es el que domina por hoy pero bueno en 2017 hay una apertura de internet el cubano dentro de su sociedad tiene pocas opciones para invertir para hacer dinero el sector cuenta propista en cuba o lo que se conoce como el sector privado pues bueno tiene una apertura también bastante reciente no y entonces el cubano tenía muchos deseos de invertir ver de qué manera podía generar ingresos internet pues bueno vimos esa posibilidad de poder generar ingresos pero unido a esta apertura que hubo pues también entraron muchísimas estafas muchísimos proyectos ponzi habíamos escuchado algo de criptomonedas pero era algo bastante nuevo realmente para nosotros y bueno aquí muchos pagamos la novatada muchos aprendimos con golpes porque se abre el internet hay cierta apertura de internet pero era lento era malo teníamos poco o sea era algunos eran por datos y era muy difícil poder descargar información legalidad entonces fue un proceso de iniciación pero yo lo considero que para muchos fue bastante doloroso ya que aprendimos mucho pero también bueno ese poquito dinero que que teníamos para para invertir para hacerlo crecer pues bueno muchos también lo perdimos en ese en ese proceso educativo así que las clases nos costaron caras es decir mientras nosotros en el 2017 estábamos aprendiendo ya otras en otros países pues ya habían pasado por todos esos entonces las criptomonedas nosotros vemos los cubanos podemos con las criptomonedas un método para poder acceder a servicios que anteriormente pues no era posible ya que los cubanos no tenemos ni visa ni mastercard pero muchos teníamos ese enfoque muchos teníamos ese enfoque de criptomonedas de criptos y no entendíamos por qué el enfoque de bitcoin no teníamos yo creo que que ni la madurez ni el conocimiento técnico para entender por qué bitcoin y por qué cripto no entonces por ahí son yo creo que que los inicios de de muchísimos ciudadanos cubanos proyectos ponzi nft trading que bueno que que el trading un poco que es mucho mejor que esto no que 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 está que estas estafas por lo que sea estás estás poniendo del mercado está teniendo una gestión de riesgo está teniendo un análisis por supuesto es mucho más avanzado que 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 estos proyectos ponzi y scan pero bueno por ahí fueron fueron los inicios de algunos y bueno también los inicios de algunos siendo trading pero pero quemándose no teniendo una gestión de riesgo adecuada no teniendo realmente una una valoración del mercado necesaria para bueno para también sobrevivir en este ambiente y entonces poco a poco sí que que te motivó para empezar con el proyecto bueno mira te comentaba del 2017 te comentaba de estafas en cuba antes de cuba bitcoin cuba bitcoin es una comunidad que nace como una comunidad educativa para que los cubanos puedan aprender y puedan entender de bitcoin y antes de cuba bitcoin habían otras comunidades que un poco trataban el tema de las de las criptomonedas pero no llegaban a un nivel técnico profundo o se quedaban solamente en criptomonedas no estaban enfocadas solamente en en bitcoin y tampoco era que profundizaran mucho este tema ni tanto filosóficamente ni tanto técnicamente si habían comunidades que trataban bitcoin pero lo trataban desde un punto de vista especulativo meramente especulativo nace la comunidad cuba ln p2p que es una comunidad de intercambio de bitcoin a través de un bot de telegram ln p2p bot y con esta comunidad se resuelve un problema que es el intercambio seguro es decir el cubano antes tenía que pasar por grupos que se les conocen aquí como vip es decir que te tengo que mandar mis datos o plataformas con kyc es decir que prácticamente para intercambiar criptomonedas o para intercambiar bitcoin necesitábamos nosotros ceder nuestros datos entonces eso es un problema porque realmente no sabes cuando le cedes los datos a un tercero que va a pasar con esos datos no sabes si ese tercero puede ser vulnerado y esos datos pues los puede tener otra persona que tú no deseas que los tenga o no sabes realmente si esos datos el día de mañana se pueden usar en contra tuya entonces el el ln p2p nos resuelve a los cubanos un problema fundamental que es justamente el intercambio de bitcoin de manera segura descentralizada sin kyc y surge esta comunidad se empieza a estandarizar un poco gracias a esta comunidad antes había otros cubanos que usaban la en el network pero gracias a esta comunidad como se que se empieza a estandarizar la la en el network en cuba y se empieza a adoptar y el cubano no tiene que pasar por otras criptomonedas que son más rápidas que 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 la capa base de bitcoin para hacer intercambios sino que se da cuenta que con la en el network está en bitcoin no tienes que salir de bitcoin y puedes hacer intercambio seguro entonces se empieza a estandarizar el uso de line pero el cubano no solamente se queda ahí no solamente la comunidad tenía deseos de intercambiar bitcoin de manera segura sino tenía deseos de saber qué es bitcoin de entender bitcoin entender filosóficamente y entenderlo técnicamente entonces son dos ramas que me parecen muy importantes porque no haces nada si entiendes filosóficamente a bitcoin y no le puedes dar una explicación técnica te vas a quedar por decir una manera un poco sí y no vas a hacer nada si lo entiendes técnicamente y puedes programar cosas geniales pero filosóficamente no entiendes que es un cambio de paradigma es un cambio de realidad fuertísimo que realmente va a impactar muchísimo y está impactando hoy en el mundo está impactando hoy en sociedades está impactando hoy en regiones como cuba de los cuales los cubanos antes de bitcoin no teníamos ningún derecho sobre internet viene bitcoin y no nos pregunta de qué raza somos de qué religión de qué país no nos pregunta absolutamente nada eres libre usan el protocolo mientras tus transacciones pues cumplan con las políticas de los nodos pues esto van a van a recomendar esas transacciones van a replicar esas transacciones en algún momento llegar a un minero que que las mine y que te verifique esa transacción pero bitcoin nos da ese derecho ese derecho humano de nosotros poder ser seres humanos en internet antes los cubanos no éramos seres humanos en internet hoy gracias a cuba bitcoin si lo somos y que cuál es el enfoque de cuba bitcoin qué es lo que están haciendo ahí cuba bitcoin empieza como una comunidad educativa hoy ya las metas son un poco mayores no solamente nos quedamos en comunidad educativa sino también queremos lograr una economía circular en cuba entonces qué es lo que hemos ido haciendo en cuba bitcoin prácticamente nosotros empezamos con eh mitos online es decir grupo de telegram hoy vamos a hacer una charla no sé de por ejemplo de firmas digitales de curvas elípticas de por qué bitcoin es un ponzi y empezamos a hacer esos mitos de manera online donde las personas se fueron educando por supuesto eh además de los debates que se generaban en la comunidad logramos logramos el 28 de mayo del 2023 viene yo en akamoto y paco de la india y bueno ante la presencia de estos dos bitcoiners decidimos hacer el primer mito presencial este mito es el primer mito es el primer mito es el primer mito en cuba antes habían eh se habían realizado otros mito pero eran prácticamente eh de criptomonedas de otros proyectos realmente un mito only bitcoin pues bueno el 28 de mayo de este año con la presencia de run good bitcoin y eh yo en akamoto es decir de paco y de y de yo luego sale el documental eh de yo comentando sobre lo que se estaba haciendo en la comunidad cubana de bitcoin y después nosotros nos estudiamos varios programas de estudio es decir le tenemos que agradecer muchísimo por ejemplo a programas como librería de satochi en el cual dulce villarreal entra a la comunidad cuba bitcoin una persona maravillosa que nosotros los cubanos le agradecemos muchísimo entra a la comunidad cuba bitcoin y ella ve en la comunidad cuba bitcoin el puente que le hacía falta entre la librería y los cubanos entra dulce a la comunidad eh propone de que los cubanos invita a que los cubanos pasen los cursos de la librería inicialmente pasamos eh los tres administradores fuimos los que nos graduamos hubo más alumnos pero bueno estos no se graduaron de master en bitcoin siendo catria vitalio y y bueno yo los tres primeros cubanos que nos graduamos de curso de la librería de master en bitcoin y después se han realizado otros cursos como master en bitcoin trainlining y ahora eh learning bitcoin from the command line donde los cubanos también están pasando estos cursos que me parecen a mí fenomenales y una oportunidad genial estos cursos son de pago pero yo creo que y habla no de 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 del proceso yo creo que de la humanización y de y de lo que le importa a este proyecto lo que es la educación de bitcoin la educación técnica de bitcoin en américa latina y es que los cubanos que hemos pasado por la libertad librería me hemos pagado un solo centavo entonces está este proyecto educativo los cubanos nos eh o sea el el la eh los administradores de la comunidad nos estudiamos otros proyectos educativos consideramos que los cursos de la librería son excelentes pero que para el nivel técnico que había en la isla eh pues bueno si si dábamos eso lo que íbamos a lograr es que las personas se asustaran caramba bitcoin que miedo porque está en un nivel técnico está en un nivel técnico vamos a decir bueno un nivel técnico alto entonces nosotros dijimos bueno necesitamos un programa base necesitamos un programa que las personas puedan dar sus primeros pasos y cuando hablamos de programa base no significa que el programa sea fácil sino que sea un programa adecuado para una persona que no tiene conocimientos técnicos sobre bitcoin y nos encontramos con el programa de my fair bitcoin nos pusimos en contacto con eh con adam con john y estos nos explicaron un poco el proceso también nos eh nos dieron alguna metodología con la que nosotros podíamos dar eh las clases y junto a ese programa base más otros temas que nosotros adicionamos pues primero se logró el primer nodo de my fair bitcoin en Cuba y se logró impartir el primer curso de my fair bitcoin en Cuba que me pareció muy bueno porque no estamos hablando de personas de una edad específica no estamos diciendo que al cubano no sé de 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 la edad de dieciocho a treinta años le interesa bitcoin lo bonito de ese curso fue que habían personas de que habían personas de que habían personas de que habían personas de 30 de 40 de 50 de 60 y hasta de 70 wow es decir hay un interés hay un interés por parte de los cubanos de conocer bitcoin de entender bitcoin y de ver qué es lo que bitcoin le puede proporcionar le puede solucionar y lo interesante de esto es que una vez que hubo alumnos que se graduaron del el curso había emprendedores fue un curso sobre todo enfocado en emprendedores en estudiantes en personas que una vez que pudieran tener esos conocimientos los pudieran los pudieran llevar a su vida y los pudieran eh compartir o sea conocimiento que no se comparta es un conocimiento prácticamente inservible entonces nosotros queríamos lograr ese impacto y lo interesante fue que muchos negocios de los alumnos que pasaron es decir eran alumnos que pasaron el diplomado que tenían sus negocios una vez que se graduaron del curso pues en sus negocios empezaron a utilizar bitcoin como medio de pago y me parece un cambio de paradigma muy bonito si es eh es peligroso hablar de bitcoin en Cuba eh los eh negocios lo pueden aceptar o o hay un problema con eso en el 2021 si la memoria no me falla sale una resolución del banco central donde él acepta a las criptomonedas como método de pago es decir él él dice las criptomonedas es un tipo de dinero pero de ahí para allá como que no no nos dice mucho nosotros en cuba bitcoin tenemos eh ciertas reglas igual que 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 bitcoin muchos dicen bitcoin es libertad si bitcoin es libertad pero si hace una transacción en la cual el el nodo por el que pasa esa transacción eh pues no cumple las reglas no cumple los requisitos pues simplemente no los va a no va a replicar esa transacción en cuba bitcoin nosotros tenemos ciertas reglas justamente para permitir el enfoque para permitir que sigamos eh logrando y que sigamos eh teniendo la la visión que queremos lograr desde economías circulares de educación entonces en cuba bitcoin nosotros por ejemplo no hablamos sobre religión no hablamos sobre política y no hablamos sobre otros proyectos como cripto, blockchain, web3 en fin eh en fin entonces es complicado hablar de bitcoin en cuba no es complicado hablar de otros temas en cuba pues sí entonces justamente evitar esos temas que pueden ser complicados que que nos pueden desunir que realmente no nos van a llevar a a la visión que queremos al 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 deseo a al al deseo a al a la meta final y enfocarnos en esa vía en esa forma de libertad que es bitcoin para lograr nuestros objetivos ¿Y qué 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 respuestas se encuentran en general de gente cuando hablan sobre bitcoin? ¿Están dispuestos a aceptar bitcoin? ¿Están reacidos a eso? ¿Cómo cómo cómo es la respuesta de la gente? Yo creo que bitcoin sí o sí y yo creo que más en Latinoamérica que en Europa yo creo que 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 se se va a aceptar se va a imponer porque la libertad al final siempre se impone bitcoin es una forma de dinero superior es el mejor dinero que ha conocido la humanidad hasta ahora pero lo entienden así los cubanos cuando les explican en los meetups los yo creo yo creo que yo creo que es un proceso yo creo que que es una cuestión de de uno estar preparado para escuchar si no estás preparado para escuchar puedes tener Andrés Antonopoulos frente a ti y no lo vas a entender vas a pensar este me está vendiendo tremendo humo bien Andrea vamos entonces nosotros por mucho que se nos que se acusa a cubabisco en la religión pues no somos ni una secta ni somos una religión ni queremos convencer a nadie es decir es decir nosotros educamos y si tú estás preparado para ser educado pues adquirirás ese conocimiento y según tu propia investigación según lo que te pareció según lo que viste pues vas a saber cómo implementarlo vas a saber cómo utilizarlo en tu vida y vas a decidir tú mismo si llevarlo a cabo pero nosotros no tenemos la la opción ni queremos convencer a nadie es decir cada cual según si está preparado pues que venga nosotros nosotros con toda la buena fe del mundo compartimos esos conocimientos le recomendamos bibliografía le recomendamos material le copiamos material porque en cuba el internet es caro es lento y muchas veces en los cursos en las clases me fue el pico llevábamos una memoria para poder compartir y replicar ese material pero no vamos con la idea de convencer a nadie sin embargo el cubano que es una persona preparada que una persona culta pues yo sí creo que poco a poco bitcoin va a venir y se va a abrir paso en la sociedad cubana yo creo que que la virtualización de cuba primero es inevitable de eso yo estoy convencido el problema no es si es o no para mí si la virtualización en cuba si va a pasar cuando no sabemos el problema no es si va a pasar si va a pasar si estoy seguro 100% seguro de eso el problema es cuando bueno para ver ese cuando para que pase antes y para que yo lo pueda ver pues mira es necesario trabajar es necesario educar es necesario enseñar es necesario unir y lograr esos encadenamientos productivos y que las personas lleguen a algún momento que no necesite recurrir al dinero fiat para poder pagar tus gastos para poder pagar los servicios que tú necesitas y también para cobrar porque no entonces yo creo que que para que llegue se logre la economía circular en cuba y para que bitcoin llegue a cuba porque o sea llega a cuba estoy hablando de a un nivel de una hiper bitcoinización en cuba pues yo creo que lo primero es educación 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 y bueno y él por sí solo sabe imponer cuáles son los planes a futuro de cuba bitcoin tenemos como meta que los cubanos tenemos como meta que 100 mil cubanos pasen el diplomado de maifer bitcoin es una meta alta un número bastante grande pero es una meta que tenemos ahí y yo creo que la vamos a cumplir con mucho esfuerzo con mucha ayuda porque no solamente queremos queremos vamos a decir centralizar el liderazgo ni estamos aquí por porque deseamos un papel ni ni es decir al final ni satoshi creo bitcoin y satoshi desapareció es decir si el creador de bitcoin desapareció pues bueno mira ninguno es imprescindible no entonces la idea es preparar más profesores del diplomado de mi ser pico para que puedan impartir estos cursos y podamos llegar a más personas en cualquier lado no solamente en la habana que es donde inicialmente hemos podido trabajar sino llegar a todo a cubo queremos a 10 mil cubanos graduados del diplomado my fair bitcoin o de cursos básicos de bitcoin donde ellos puedan entenderlo filosófica y técnicamente y queremos queremos a 100 mil cubanos graduados de estos cursos básicos y queremos a 10 mil cubanos graduados de cursos especializados de bitcoin es decir también queremos hacer formación de developer que el cubano entiende que el cubano pueda crear software y pueda producir utilizando y pueda implantar en sus sistemas el mejor dinero del mundo y también queremos a 10 mil negocios cubanos aceitando bitcoin y esto yo creo que sería algo muy bonito y que pues bueno lograríamos la ansiedad de economía circular yo creo que bitcoin primero tiene muchísimas cosas que que aportar a cuba yo creo que todos ganaríamos eh con la utilización de bitcoin en cuba primero porque imagínate tal vez una persona que esté fuera de cuba le es difícil pensarlo pero imagínate que vivas sin utilizar una visa sin utilizar una mastercard sin poder utilizar amazon sin poder utilizar ebay sin poder utilizar no sé binance por ejemplo coinbase bitfinex por solamente mencionar algunos servicios pues bueno bitcoin nos abre esa puerta que muchos otros jamás ni pensar que eh que nos hubieran abierto entonces yo sí creo que bitcoin tiene muchísimo que aportar a cuba pero también considero que cuba tiene muchísimo que aportar a bitcoin wow excelente bueno eh javier última pregunta que le hago a todo mundo ¿qué significa bitcoin personalmente para ti? bueno yo creo que bitcoin es un cambio de paradigma eh entras a bitcoin y tienes una idea eres una persona y bitcoin te cambia y te cambia para bien te cambia para ser un individuo más responsable te cambia para ser un individuo más soberano te cambia para ser un individuo te cambia para ser un individuo más libre yo creo que al final la libertad se impone bitcoin se impone y bitcoin es indetenible entonces yo creo que todo este proceso viene bien viene bien para todos y creo sinceramente que que al final en cuba se va a aceptar bitcoin y que bueno que que sin pensar en esos arcoiris en esos eh mundos de colores y mundos de flores yo creo que bitcoin puede cambiar porque está cambiando realidades muy interesantes y está logrando cosas muy interesantes como por ejemplo en el Zunte como por ejemplo el proyecto Motis Perú como por ejemplo Lago Bitcoin entonces siempre me quedaba aquella duda de como bitcoin no solamente vamos a decir puede cambiar esas personas de clase media de clase media de clase media alta sino llegar a esas comunidades difíciles a esas personas que que ni siquiera tienen un teléfono como como pueden hacer y eso yo me lo preguntaba y y me era muy complicado responder y yo creo que con las comunidades como Motis Perú Bitcoin Lake yo creo que se está está llegando llegó y está haciendo cambios increíbles y realmente tengo muchísimos fomos estoy loco por ver cómo bitcoin puede cambiar realmente la realidad cubana la sociedad cubana para bien entonces el efecto bitcoin es más que marketing si yo creo que el efecto bitcoin es muchísimo más que marketing es cambio de vida es cambio de paradigma y es libertad para las personas entonces yo creo que por ahí va mi impresión sobre bitcoin excelente muchísimas gracias Javier por esta entrevista eh os deseamos todo lo mejor para todos estos objetivos que tienen 100.000 cubanos eh con el con el diploma de bitcoin y todos estos pasos es muy importante vuestro trabajo y bueno mucha suerte para esta nueva revolución cubana de bitcoin muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias 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 gracias